que buen fiesto en ando prendido en machine 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 son a la vergon vergon y plegon al millon me miran? me miran no me miran yo lo veo calmate chapito que es esa luz? un pinche ovni a la vergon y no me miran a ver me miran uy está teniendo frio que asomare llegaron los marcianos a vergon y plegon estamos saliendo de trabajar bueno no, hace rato ya comimos y refinamos jugando con los plegon aquí afuera no agarro el resuello no agarro el resuello y asumo ay está amarga ay tira medio pericpa jajaja a vergonas puro facebook jajaja perro puro pegate un pedido a vergonas a vergonas no agarro el resuello no agarro el resuello no agarro el resuello va llegando Don Joaquín hay que ir a recibirla calmate a vergonas a vergonas a vergonas que buen fieton happy thanksgiving a la vergonas feliz día de acción de gracias pudo comer pavo ahí se hacen pavo me aguardan y si no compran y me aguardan ¿eh? que va agarrar? a los guachiblogones aquí termina muy oscuro ya les dije donde esta bebe? aquí esta bebe perro no es mi niña